¡Suscríbete al canal! 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 Me pasa muchas veces de esas situaciones que me coge la noche haciendo libretos por estar pegada de esa vaina, revisando cosas que no vienen al caso en ese momento. Me coge la noche por la noche, valga la redundancia, con la lava de dientes, la pijama, porque dame embobada viendo esas cosas. Me quiero acostar temprano, pero uno no puede parar y entonces quiere seguir y quiere seguir y quiere seguir y bueno, ya está tarde, me tengo que dormir y me va cogiendo la noche. Y es muy fácil caer en eso aún viendo cosas interesantes, importantes, de trabajo o para momentos de ocio que sean interesantes, pero se va yendo el tiempo como viendo cualquier bobada que decimos. Aquí está Lorenzo, nuestra vida real, dando vueltas. ¿Ya quién espera él? A la mamá que está con nosotros en paso a paso en la vida real. Lorenzo, ¿cómo vamos? Bien. Está con nosotros Liliana Restrepo. Liliana, bienvenida a nuestro paso a paso, mamá de Lorenzo, que tiene... Lorenzo, ¿cuántos años tienes tú? Dos. Perfecto. Míralo, míralo, se está viendo allá en la pantalla. Ya se ve en la pantalla, ahí se va, mira, y vuelve, vuelve, y vuelve, y se va, ahí va, vuelve, y otra vez. Aparece, desaparece, esa es la magia de la televisión. Bienvenida, Liliana, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien. Liliana, que estaba ya haciendo fuerza con Lorenzo, está que le entrega el celular, a ver si se queda quieto. A ver, sí, por ti. Diga la verdad, queda quieto. Diga la verdad, dígale la verdad. Probamos. Probemos. Probamos. Probamos. Probemos. Voy por él, yo voy por él, a ver qué pasa. Ahí ha estado Lorenzo, juicioso, entretenido, yo no sé si, pues aquí hay una vaca, creo que es, a ver qué pasa con Lorenzo. 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 Nos va a hacer quedar mal. Lore, él sabe dónde está la aplicación. Lorenzo, mira. Él sabe lo que le gusta. Mira. No, está mejor esa aplicación del teléfono. La aplicación de Lorenzo en la pantalla es mejor. Ahí no aparece ya. Lore, mira. Siéntate. ¿Dónde está la vaca, Lorenzo? De una, de una fue a la... Listo. Ya. Quedó enchuflado. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Esta es nuestra vida real, que podrá ser la de muchas mamás, incluso las que antes de ser mamás, alguna vez vimos a un niño en un restaurante, al que lo estaban entreteniendo con una tablet para que los papás pudiesen comer calmadamente, caliente y a tiempo, y dijimos, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos. Y hoy es cuestión de cada salida a comer. Entonces, por eso digo que puede ser una vida real, muy cotidiana y muy común, pero este caso en particular, digamos que llama un poco la atención porque Lorenzo está bastante pequeño y porque hay conflicto ahí con el tema de la tecnología a la hora de establecer límites. Y cómo es la historia, y quiero empezar esta historia desde mucho antes. Te paso de esta situación que narré, ¿alguna vez dijiste, no, yo no les voy a dar la tablet, cuando nazcan no habrá celular, no habrá videojuegos, yo seré una mamá súper... Ejemplar. Ejemplar. Ejemplar, sí. A ver, yo he sido siempre una persona muy tecnológica, siempre. Siempre me ha gustado pues como andar relacionada en todo lo que es las aplicaciones para todo, para el banco, para vestirme, para comprar, para casi todo, utilizo lo que es la aplicación. Yo quisiera. Yo ya no voy al banco. Con el banco voy bien. Ha sido una pues como una forma muy práctica de poder llevar la vida todos los días. Entonces, sí, yo era de las que decían, pero eso sí le nutre, o sea, él sí se está alimentando porque dicen, no le dé comida mientras que no vea televisión, mientras que come, y que no tenga el celular mientras que come, porque eso no le alimenta. Entonces, yo decía, será. Cuando ya yo me vi en la situación de, ¿cierto? Cuando yo ya voy a un restaurante y él termina más rápido y a uno no le han traído la comida. Entonces, ahí viene uno a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ahí es cuando uno viene listo. Entonces, pongámosle Pepa, pongámosle el show que a él le gusta para que él se quede ahí. Yo tengo la oportunidad de ir mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos es el pan de cada día, ¿cierto? Es súper común, para ya nadie raro, eso no. Todos los niños ya casi tienen su tablet. Es como hace parte como de los útiles escolares de los niños, ¿cierto? Porque incluso en los colegios se los piden. Y yo me metí como mucho como para esa parte, a mirar qué era lo que estaban haciendo, y encontré muchas aplicaciones muy buenas que yo pensaba y que yo pienso que le pueden ayudar a Lorenzo el día a día. Y entonces, ahí empezó Lorenzo a utilizar el celular. ¿A qué edad empezó Lorenzo con el uso del celular? Por ahí al año y medio. O sea, el uso del celular de que él podía ver en el celular, ¿cierto? De que él sabía que el celular de la mamá servía para otra cosa. Pero antes era la mamá. Antes era eso, era más yo, era más yo mostrándole a él. O sea, empezó desde mucho antes. Por ahí desde el añito, a yo mostrarle los videos. Entonces, que los colores, que las formas, que las figuras, que todos, hay una cantidad de videos, digamos, instructivos. Pero exacto, ¿siempre lo hiciste con ese fin? Siempre. ¿O antes empezaste para que comiera, para que dejara? Antes era para que comiera. ¿En qué situaciones lo usabas con él? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tenía que sacar la ropa de la lavadora. Y entonces él estaba ahí, mamá, mamá, mamá. Entonces yo le decía, bueno, coge esto mientras yo termino. Y yo le decía, mamá, sácame de la lavadora, por favor. Mamá, aquí, aquí. Yo le decía, bueno, entonces te dejo esto y ya vengo. Y entonces en ese momento empezó. Como era más como mi punto de desquite de, ay, necesito el tiempo para esto, para esto, para esto. Y eso no, y es solo él. Bueno, aquí entre nos, es una dicha. Funciona. Entonces yo tenía tiempo de hacer todo, pero el problema era cuando no más. Ya, Lorenzo, ya terminé, ya terminé eso es lo que quería hacer. Siento, yo sentía, porque yo no sabía cuánto tiempo establecido tiene que tener uno como para utilizar la tecnología. Y entonces yo le dije, no, ya, Lore, vamos a jugar. Vamos a jugar. Y eso era la pataleta. Era o sigue siendo. Ya me he armado mucho. Porque ya entendí que no es solamente ya, sino que entonces con qué voy a suplir ese nomás. Cierto. Entonces antes de que yo no supiera como toda esa parte con qué voy a suplir, yo se lo quitaba. Yo se lo quitaba. Mejor dicho, ¿te anticipabas o te anticipas hoy? Es decir, cuando le vas a dar el celular, como que pones las reglas de juego. Ok, te lo voy a dar, pero vas a ver hasta esto, hasta esta señal. O durante el tiempo volteas y le dices, mira, te quedan 10 minutos, el último video, la última jugadita. La anticipación que yo le hago a Lorenzo es, por ejemplo, cuando estoy guardando la ropa, yo le digo, mira, me falta esta. Me falta esta ya, esta y ya. Entonces en ese momento él ya dice, ah, bueno, entonces él me dice, uno y ya. Él ya aprende, me dice, uno y ya. Y yo se dijo, uno y ya. Y sí cumple. Y entonces, en ese momento sí cumple, porque entonces cuando ya yo no tengo nada para hacer, pues entre comillas, ya yo me siento con él, le saco los dinosaurios que es lo que le gusta, juego con él a otras cosas. Entonces ya se le va como olvidando. El problema era al principio que yo no le decía. Entonces ellos empiezan las pataletas y lloraba, me sacaba la lengua, me decían, no gusta, no gusta. O sea, y era un llanto incesable. Hasta que a mamá le tocaba volvérselo a dar. Entonces, cuando yo soy docente, paradójicamente soy docente, ¿cierto? Y como dicen en Casa de Herrero, hasta donde palo, yo tengo muchas posibilidades de estudiar mucho, pues toda la parte del neurodesarrollo. Cuando yo me di cuenta que lo que yo le estaba haciendo a mi hijo era literalmente dopándolo, ahí fue que yo hice el cambio. Que yo dije, no más, yo llegué a mi casa y le dije a mi esposo, estamos dopando a Lorenzo, se va a volver hiperactivo en el colegio, no va a querer escuchar, se va a quedar como un bobito. Entonces mi esposo es muy reacio a toda esta parte como de la disciplina positiva y todo esto. Y él me dice, ¿y quién te dijo eso? ¿Y dónde salió eso? ¿Y por qué? Ese grupo de WhatsApp de la amiga que no hablan si no bobás. Sí, pero ¿quién se lo inventó? Y yo le digo, pues que yo no me lo inventé. O sea, hubo gente que estudió y que dice, que hace cosas. Entonces él me dijo, no, sí, yo creo que, él me decía, si yo creo que ya él empezó, ya es muy difícil pararlo. Ya cómo lo vamos a parar, ya dejémoslo así. Y ya, entonces uno como docente empieza como todas las estrategias. ¿Cambiaste la estrategia o cambiaste los contenidos que estaba viendo? Cambia la estrategia, cambia la estrategia de dejarlo un rato, mientras que digamos que yo hago lo más difícil y cuando él demanda más, que es como en horas de las 5 y 6, que es donde ya tomó la siesta, donde ya está activada, donde ya está listo. Y es en el momento en que la mamá puede arreglar la casa, dejar uniformes listos, hacer comida. Entonces yo ya le digo a él, lo dejo en ese rato y le digo, listo mi amor, una y ya. Y él ya sabe que es una y ya. Y le quito el teléfono o el iPad, aquí en el iPad, y me siento con él en la cama. ¿El iPad es de él o es el de la casa? El iPad es de él. Lo compramos para él y le tenemos diseñado pues como para que esos que se caen rebotan, eso pues él la puede tirar y no le pasa nada. Ahí vamos, pues vamos como en el proceso de que sí, todavía me hace pataleta. Yo creo Liliana que te están viendo muchas personas en casa. Mientras usted contesta esta llamada, yo contesto esta. Sandra está en la línea con nosotros, mamá de Ana, Sofía y Paulina. Bienvenida Sandra, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están Leo? Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, gracias, seguí contando los dulces. Contando los dulces, ¿y comiendo? También un poquito. Sí, sí, hay que endulzarnos, hay que endulzarnos la vida. Ningún cólico. Sandra, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia? ¿Cómo te va con este tema de la tecnología y la crianza? Bueno, más que pregunta, eso es mi experiencia. Y bueno, creo que como decían al principio, tienen que ver mucho con el ejemplo. Cuando uno de los hijos lo ve con el celular, como decían ustedes, pues como en las redes sociales, ellos dicen, bueno mami, suéltelo pues, vea, vamos a hacer tal cosa. O sea, mire, usted no me está ayudando a hacer tal cosa. Entonces ellos, los niños, le ayudan mucho a uno a que uno también pues como que no esté muy ligado a esos medios, ¿cierto? En el caso de las niñas mías ha sido muy controlado. Pues ha sido muy controlada en el sentido de que si vamos a ver algún programa de televisión, lo vamos a ver en familia. Y la verdad pues he recurrido poco a que mis hijas pues tengan contacto con mi celular porque hay muchos grupos, hay mucha gente que manda muchas cosas que no son aptas para ellos en grupos. Y he visto muchos casos que ellos ya manipulan muchísimo el celular y de hecho se meten a cosas, por decirlo así, pues como prohibidas y cosas que ellos pues no pueden ver. Entonces, tanto mi esposo como yo mantenemos pues como el celular muy, como no al alcance de ella, ¿cierto? Más sin embargo en el colegio de Ana Sofía, porque ya Ana Sofía está en colegio, manejan mucho una herramienta que se llama pues una plataforma. Entonces en esa plataforma le brindan muchos espacios de aprendizaje. Entonces Ana Sofía más que todo interactúa mucho en el computador, más sin embargo pues yo estoy pendiente de ella y pues ahí le llevo pues como el control de eso, ¿cierto? Pues de qué está viendo, también pues tienes un tiempo, si vas a estar una hora ahí, vas a estar menos de una hora o dos horas, pues le contabilizó mucho pues el tiempo. Y con Paulina utilizan mucho pues como el celular, es como para tomarse fotos. Pues ellas, como la única opción que no sé, que da para que ellas interactúen es la cámara, porque la cámara por ejemplo sin darle el bloqueo se desliza y abre. Entonces cuando yo a veces lo dejo por ahí mal ubicado, lo cogen y cuando va a mirar la galería llena de puras fotos, puras selfies de ellas mismas, entonces digo yo, bueno, ¿quién me cogió el celular? Me hacen el favor, entonces ha sido pues como el poco contacto que han tenido con esa tecnología, pero sí es controlado. Igual pues también soy profesora y también he tenido pues como esa ley que hay muchísimas opciones pues como de pedagogía y como otras opciones para que ellos se entretengan. Y también puede ser otra opción vincularlos, por ejemplo, en los quehaceres, por ejemplo, si estoy sacando ropa a la lavadora o haciendo otra cosa, los vinculo en eso. Bueno, trae tu banquito, trae tu jeep, tú me vas a ayudar, tú me vas a doblar, vamos a hacer las cosas, o sea, como vincularlas e involucrarlas mucho pues en los quehaceres de la casa y en los quehaceres pues que en ese momento uno está ocupado, entonces así no tienen como tiempo de pedirle a uno pues como medio, ya sea como el televisor o como sea pues en los celulares o el computador. Ok, Sandra, muchas gracias por compartir tu experiencia controlada con el uso de la tecnología y allá iba yo con el caso de nuestra vida real porque hoy estamos hablando de cómo utilizar la tecnología en la crianza de los hijos y para ello quiero preguntar, ¿qué consume Lorenzo? Ya hablamos del tiempo, de los límites, de cómo se lo damos y cómo lo utilizamos, pero ya nos contaste también que eres como gomosa con el tema de la tecnología y te informas y buscas qué descargar y aplicaciones, ¿qué consume? Por ejemplo, Lorenzo en este momento tiene una aplicación que es una vaquita y son rompecabezas, le encanta, arma el rompecabezas, inclusive está como en siete idiomas, entonces le dice el nombre del animal en siete idiomas, tiene otro que es seguir la culebrita, entonces él traza la culebrita de un lugar a otro, pero esas son las dos aplicaciones que Lorenzo más utiliza y de ahí ya le ponemos en YouTube, entonces le ponemos mucha música también en inglés que nos gusta pues como ponerle y ya, esas son las dos cositas que él sabe, o sea que él coge mi celular instantáneamente a ti y si se sale ya sabe cómo volverse a meter y ya sabe que la X es para salirse, entonces yo siento que también en una parte él está aprendiendo a manejar, pues está muy chiquito pero está aprendiendo a manejar la tecnología muy bien, o sea y ya sabe cómo salirse, cómo entrarse, a dónde ir, a dónde no ir, él nunca me abre algo que no es porque no le interesa, porque no lo conoce, él abre solamente lo que ya sabe y lo que la mamá le ha mostrado, o sea, inclusive tengo el YouTube Kids, no el YouTube normal, sino el YouTube Kids, que está pues diseñado para niños y para que los niños no vean los contenidos de YouTube pues que ve todo el mundo, sino que es especial para ellos y ese ha sido como mi pensar con él, o sea, mi pensar con él después de un tiempo ha sido como que él aprenda y si vieras como pues, o sea, uno se queda como aterrado, como dice, cómo lleva el dedo, cómo sabe dónde va cada parte del rompecabezas, como ya algunos que se lo sabe de memoria. O sea, si es un hecho que la van a usar, que vienen con el chip y que la usan, pues entonces que sea algo productivo. Aquí encuentro una nueva aplicación. Ya vamos a hablar con la experta de ese tema, cómo se dirige un poco, cuál es nuestro papel como padres en ese uso de la tecnología, del que yo diría son ellos los que nos enseñan a nosotros, pero como siempre nuestro rol es acompañar, cómo se debe dar ese acompañamiento para que la tecnología resulte siendo una herramienta que aporte a la crianza y no que reste, porque también hay pros y también hay contras. Nos vamos a ir al corte, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y ya regresamos. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en paso a paso. El dato nos cuenta, cada vez son más los expertos que reivindican su uso como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo, enfatizando la necesidad de mejorar la calidad de esta exposición en vez de simplemente poner límites temporales. Hay que ir un poco más allá. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso ¿Cómo es el león? ¿Cómo es el león? Simón con su león en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv La línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de cómo incorporar la tecnología en la crianza. Moni, ¿qué vas a decir? Pues tú sí, aquí aprendió a ser como el león viendo una de esas aplicaciones de sonidos de animal. Seguramente, seguramente. Porque lo hace muy bien. Nos vamos de una vez con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Psicóloga con estudios en puericultura y crianza, experta en disciplina positiva, mamá de Luciana y Manuela, Susana Sosa está con nosotros. Susana, bienvenida. Muy bien, Leo, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Muy bien, gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar de este tema que tantas canas nos saca. Pues por lo menos nos pone a pensar, a dudar. Nos echamos mucha culpa a veces, pero también nos tranquilizamos mientras tanto mucho de cuenta de la tecnología. Y lo primero que veíamos ahora en el dato, muchos expertos han venido revaluándola. Primero la satanizaron mucho. Y decía yo al comienzo del programa, nos transmitieron, digamos, esos estudios y esos primeros acercamientos que se tenían con respecto a la tecnología como herramienta de crianza. Pero ahora que todo esto se ha ido revaluando, pues va dando como un giro y también nos corresponde como medios dar a conocer que no es del todo malo. La pregunta es, ¿es, sirve, funciona como una herramienta de crianza la tecnología? Bueno, realmente la tecnología en sí no es mala. No es el uso de las pantallas, del celular, la tableta. Es el uso que le demos adecuado o no lo que es malo. Entonces voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes tienen que ir a comprar en la tienda el quesito, la leche que se les acabó para el desayuno. Tienen dos opciones. Uno, irse a pie o irse en el carro. ¿Qué es más saludable? Irse a pie. Irse a pie, ¿sí? Pero utilizamos el carro. Entonces, miren, el carro no es malo. Es el uso que le damos a ese carro. Entonces, trayendo esta metáfora, es lo mismo que sucede con la tecnología, con el uso de los dispositivos móviles. Bueno, no solo dispositivos móviles, los dispositivos digitales. Satanizarla, lo que pasa es que, a ver aquí, esto de satanizarla ha sido, por supuesto, por el mal uso que le hemos dado a estos dispositivos digitales. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que nosotros, como seres humanos, tenemos o nacemos con unas neuronas con las cuales vamos a tener toda la vida. En los primeros años de vida, son muy importantes porque la inteligencia se da a través de esas conexiones neuronales que se dan por medio del desarrollo motor. Eso es lo que varía entre un ser humano y otro, las conexiones. Las neuronas son todas, nacemos con las mismas. Exactamente. No es como que, de eso que a veces le decían a uno, a usted le falta como una neurona. No. Sí, no, todos tenemos las mismas. Sí, todos tenemos las mismas. Pues, en general, en promedio. En general, en general. Sin embargo, pues, estudios han encontrado que a veces, precisamente, por ese mal uso que le damos a las pantallas, generalmente esas conexiones se están perdiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que el desarrollo motor es el que permite que se potencialicen esas conexiones. Y de esa manera se desarrollan esas habilidades, pues, o esa inteligencia. Desarrollo motor, entiéndase, movimiento. Sí, exacto, correr, saltar, brincar, gatear, arrastrarse, todo eso. Entonces, resulta que hoy en día se está evidenciando en muchas instituciones educativas que los niños están teniendo muchísimas dificultades, no solo en ese desarrollo motor, sino también en el lenguaje, en la atención. Y eso es debido, precisamente, al mal uso de los dispositivos digitales. Herramienta de crianza, pues, yo no la llamaría herramienta de crianza, que puede ser útil para muchas cosas en temas de pedagogía, de educación, pero tampoco puede ser... ¿Puede ser un aliado? Puede ser un aliado. O un enemigo, dependiendo del uso que se le dé. Así es. ¿Cuáles son los contra? De los que partíamos hace algún tiempo, ¿qué puede generar el uso excesivo de la tecnología por parte de los niños, sobre todo los más pequeños? ¿Qué estudios alcanzaron o se hacen aún todavía con respecto a este tema para evaluar esos aspectos? Sí. Efectivamente, hoy estamos viendo unos niños con dificultades en el lenguaje para comunicarse, niños con dificultades para mantener la atención, niños con dificultades cuando sean muy chiquitos. Hay algo muy importante en su desarrollo, que es el uso de la pinza, que le va a permitir posteriormente escribir, coger los cubiertos, y estamos encontrando que a los niños se les está dificultando mucho esto. Ya se me... Sobre el dedito. Sobre el dedito. Cambiamos la pinza por el chusito. Pues alguna vez hicimos acá un programa con un neurólogo que daba cuenta de cómo ya los niños que nacen por estos días nacen con este dedo más largo, evolutivamente, por el tema de la escritura digital, del chat. Increíble, claro. Claro, exactamente. Y eso es precisamente... O sea, es decir, estamos en una era digital, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Pero nosotros como papás y como mamás, pues les estamos dando o colocando, utilizando estos dispositivos digitales en exceso, que efectivamente estamos trayendo muchos más problemas. Problemas en el trastorno del sueño, problemas de alimentación, niños muy asimismados. Más desarrollo motor en los niños, menos en el motor de búsqueda de los celulares. Vamos a la línea porque está con nosotros Piedad, abuela de Emanuel. Piedad, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Piedad, ¿cómo te ha ido? ¿Qué edad tiene Emanuel, Piedad? Emanuel tiene tres años y medio. ¿Seis? Tres. Sí. ¿Seis y medio? Tres y medio. Tres y medio. Perfecto, Piedad. Yo es para contar mi experiencia con respecto a Emanuel con el celular. El niño, en la parte positiva, pues que yo le he visto es que ha aprendido mucho inglés. Él mismo busca las aplicaciones, los muñequitos por YouTube y todo lo que encuentra en inglés lo aprende. Se sabe todos los números, al derecho y al revés en inglés, se devuelve con ellos, todos los planetas, las figuras geométricas. Y él ha aprendido mucho, tanto que en la guardería preguntan si la mamá lo tiene en clases de inglés. Y es porque todo lo ha aprendido por la aplicación de YouTube. Esa es la parte positiva. El niño tiene un muy buen vocabulario, se expresa muy bien, es como muy avanzadito para su edad que tiene. Pero lo que están comentando ahora, que muchas veces para las comidas, dice que no quiere. Y entonces, si uno lo amenaza, diciéndole que si no come, entonces le quito mi celular o que no le va a poner la aplicación. De esa manera, a veces sí come el niño. Entonces, no sé qué otra forma hay para que el niño me coma sin necesidad de estarle mostrando el celular y pueda comer tranquilo, común y corriente, sin aplicación. Muchas gracias. Piedad por comunicarte con nosotros. Entonces, el problema de muchos, el problema es quitárselos. O sea, el pro es que tiene muy buen vocabulario, se expresa muy bien, ya está hablando inglés de cuenta de la aplicación. Pero también lo han utilizado como herramienta de premio y castigo para conseguir ciertos, ¿qué será? Logros o cosas importantes con el niño, como por ejemplo comer. Exactamente. Yo le diría ahí, Piedad, si el niño no quiere comer, experimentemos otras estrategias, como las consecuencias naturales. Sí, hay otras estrategias de disciplina positiva que nos invita a que no utilicemos ni el premio ni el castigo, como lo estás haciendo ahora con estos dispositivos digitales. Entonces, no nos dé, porque eso es otra cosa que nos pasa a nosotros como mamás, a mí también pasa porque yo soy mamá, y es que se los damos por un temor de que este me va a hacer pataleta, ¿cierto? Que no quiero, que me tire al piso, que grite, entonces evitando eso yo se lo doy. Entonces, en primera instancia, nosotros como adultos tenemos que quitar ese miedo a que me haga pataleta porque yo se lo voy a quitar. O sea, hay que contener, pues claro, es un niño pequeño en el cual su cerebro todavía no está totalmente maduro y desarrollado para autorregular sus emociones. Entonces, ¿qué otras estrategias para que coma? Primero, experimente consecuencias naturales. ¿Qué le va a pasar a este niño si no va a comer en dos horas? Pues que le va a dar hambre, ¿sí? Entonces, es experimentar eso. Yo recuerdo también el caso de una mamá que tenía que lidiar mucho para que el niño comiera. Entonces, se utilizaba no solo el dispositivo digital, sino otras cosas como premio, que por ejemplo no iban a salir al parque. Entonces, lo amenazaba con que no iban a salir al parque. Entonces, ella quedaba aburrida, el niño también, porque pues el niño no comía bien o comía mal, ¿sí? Y el niño también quedaba supremamente aburrido. Entonces, es decirle al niño otra estrategia, mira, yo sé validar su emoción, yo sé que algunas cosas de aquí de ese plato no te gustan. ¿Qué te quieres comer de aquí? ¿Qué el arroz? Listo, entonces te comes todo el arroz, ¿sí? Negociar ahí. Sí, negociar. Pero más que negociar, yo le diría es como utilizar, por ejemplo, es ponerse en el lugar de él, ¿sí? Es que claro, hay cosas, verduras no me gustan, ¿sí? Entonces, listo, no te voy a dar verduras. La proteína, el pollo es lo que más se gusta, ¿listo? Entonces, cómete el pollito nada más, ¿sí? Al principio, pues claro, al principio no va a ser nada fácil porque es que están acostumbrados a estos dispositivos digitales que... Es que es muy difícil, yo creo que lo más complejo es ese tema del premio y del castigo, porque muchas veces, aunque uno trate de no manejarlo así, ellos mismos, por la forma como se han hecho, si hago la tarea, puedo jugar en la tablet, si hago tal cosa, puedo ver televisión, si hago tal cosa, entonces termina manejándose de esa forma. Pero entonces, ¿cuáles serían los elementos importantes para darle un uso adecuado a estas tecnologías en la crianza? Bueno, las tecnologías, les decía, no eran malas en sí. Hoy en día encontramos aplicaciones como Lili, la mamá que tuvimos ahorita, que permiten desarrollar cosas positivas en los niños, no habilidades, pero sí, por ejemplo, encontramos unas aplicaciones que tienen rompecabezas, o encontramos también canciones. Deberíamos desarrollar una aplicación donde recojan la ropa, arreglenla y tachen algo en la aplicación, no, una aplicación para arreglar las cosas de la casa, debería existir o existirá. La montamos, la montamos. Sí, no, yo creo que debería montar. Una oportunidad de negocio a la obra. Pero ojo con el contenido, o sea, ojo con el contenido, ojo con los límites, ¿cierto? Con la rutina, o sea, a veces estamos dejando a estos niños solos a que vean lo que quieran, a que naveguen lo que quieran, entonces mucho cuidado con eso. El tiempo es vital. Alguna vez lo hicimos y vale la pena volverlo a recomendar, incluso que creo que vale la pena hacer una segunda versión de aplicaciones recomendadas para niños. Unas cosas, unas bellezas, una cantidad de aprendizajes a través de las aplicaciones las que tuvimos en ese programa, que vale la pena que ustedes la busquen en YouTube, ahí están todas recomendadas para que las descarguen, para que naveguen con ellos, para que las usen, porque de verdad uno se queda asombrado de lo que hay en términos de tecnología para despertar la creatividad, para despertar su grado de conciencia frente al mundo, para ampliar el vocabulario, para desarrollar. Inclusive, Moni, ¿sabes qué? He encontrado aplicaciones, no, videos en YouTube de algunas cremas dentales que sacan para que los niños aprendan a cepillarse los dientes, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas, obviamente, desde el ojo crítico de nosotros como adultos tenemos que revisar qué sirve y qué no sirve. Genial. El acompañamiento. Joana está con nosotros, abuela de Max. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, Joana. ¿Qué edad tiene Max? Mira, discúlpame, Leonardo, es que mira, yo soy mamá de Max. Ah, mamá. Él tiene un año y dos meses. Perfecto, Joana. Mira, yo llamaba para comentarles mi experiencia en cuestión como tía y cuestión como mamá. Como tía, mira que yo estuve cuidando a mi sobrino que cuando él nada más comía era con el televisor prendido, viendo videos en YouTube, en inglés y a veces en español, pero muchas de las veces era en inglés. Solamente comía era con ver videos en el televisor. Y cuando era hora de jugar algo así, le pedía a uno el celular para jugar en el celular. Y sí, él aprendió muchísimo en cuestión de los videos en YouTube y unos que otros aplicaciones que el papá le tenía ahí en el celular de él, mientras que él jugaba y eso. Pero siempre con la supervisión del papá, aprendió muchísimo en cuestiones de inglés y unas que otras pues hablaba mucho, en ese momento está hablando muy bien en inglés. Pues todavía entiende, pues él entiende inglés, porque él está viviendo en Estados Unidos y él entiende muy bien a los compañeritos cuando conversa con ellos. Y en cuestión de cómo mamá, mire que yo a él, con mi hijo, no le he implementado la cuestión de la tecnología a la hora de comer, sino que cuando él estaba comiendo, solamente es el momento de la comida, de desayuno, almuerzo y comida, solamente en la hora tiene su sillita para comer y ahí estaba jugando con otras cositas, pero no, nada de televisor, nada de celular, nada de nada en esa cuestión de eso. Y come muy bien, no me hace, pues, como se le dice coloquialmente, pataletas, no me hace nada de eso, ni rabietas, nada. Ok. Pero sí le dedico, digamos, que por ahí media horita, pues entre diez a media horita, pues al lado de él, viendo videos también en YouTube, uno que otro, la aplicación que yo le metía a mi celular para que él interactuara con la tecnología, también en inglés, pero nada más así de raticos. Ok, Joana. A media horita. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y, pues, aunque se ve que es una mamá y una tía, bastante responsable como en cuanto al uso de la tecnología, hay estudios que siguen hablando de no pantallas antes de los dos, otros incluso antes de los tres años y en eso creo que todos hemos pecado, o sea, es muy difícil, muy difícil mantenerlos alejados de ella, cuando todo el día hacen parte de nuestra cotidianidad como papás, hacen parte de la casa, hacen parte del trabajo, hacen parte del ocio de los adultos y, pues, primero, qué es lo que muestran o han mostrado esos estudios y, segundo, cómo lograrlo, porque creo que ninguno se salva. Claro, sí, de acuerdo con la Asociación Americana de Pediatría, indican que antes de los dos años los niños no deben estar expuestos a pantallas, a ningún tipo de pantallas. Por ningún motivo, ni un minuto, ni una hora, ni nada. No, no, y es que es preciso porque es que durante esos dos primeros años de vida, esas conexiones neuronales son las que se están llevando a cabo y son las que van a permitir posteriormente desarrollar muchas habilidades que van a necesitar cuando sean adultos. Esta asociación nos dice que a partir de los dos años podemos empezar a implementar estos dispositivos digitales, pero con un tiempo limitado, que no sea mayor de dos horas diarias. Así es importante el tiempo. Supremamente importante, supremamente importante. Entonces, de acuerdo con esas recomendaciones que nos hace esta asociación, a partir de los dos años es donde podemos implementar algunas recomendaciones. La primera de ellas, ojo, papás, mamás, nada de pantallas ni de televisores en las habitaciones de sus hijos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos como control, tampoco es tener el control, pero no sabemos qué es lo que están viendo sus hijos en las noches, cuánto tiempo lo están viendo. Después, al día siguiente, es que tenemos todas esas dificultades de comportamiento que no se levantan temprano para ir a estudiar. Y se habla de una posibilidad de aislamiento también familiar, cuando tienen esa posibilidad de tener un televisor cada uno en su habitación, en el caso de... Claro, claro. Y hablando de eso, Leo, otra como costumbre que he visto en las casas es que muchas veces tenemos el televisor de fondo, como que nos hace compañía. Entonces, a veces como que llegamos o prendemos... Sí, sí, o prendemos las noticias y se nos olvida después apagarlo, entonces ponemos la televisión de fondo sin que nadie esté viendo. Y aunque no crean, muchos estudios han demostrado que eso también es perjudicial para los niños, que eso también, esos problemas después del lenguaje de atención también se vienen desarrollando con esos niños que no están expuestos directamente. Es que me parece muy clave esa palabra después, porque los papás son muy dados a vivir del momento, pues si en el momento no le pasó nada, el niño está tranquilo y está juicioso, pero la cosa va apareciendo es con el tiempo, luego entran al colegio y empiezan a aparecer un montón de conductas, y si nos devolvemos a cómo empezamos con el uso de estos dispositivos, pudiesen estar muchos de esos comportamientos asociados. Por supuesto, claro, así es. Es a largo plazo lo que preocupa. Exactamente, exactamente, después es un problema en ese hijo adolescente quitarle ese celular porque está chateando todo el tiempo. Porque todos nos hemos maravillado con el niño de ocho meses e incluso más chiquitos embobados con, ay, pero míralo como presta atención, ay, pero es que es como si entendiera. Como dice los colores. Claro, y entonces nosotros mismos les vamos motivando el uso porque nos causa gracia ver sus comportamientos y luego aparecen un montón de eventos asociados que en el momento, pues la verdad sea dicha, decimos, no, eso qué le va a pasar, eso no le pasa nada, a mí me he creado una punta de televisión. Y déjala, déjala, déjala haciendo la televisión. Yo casi no veía porque yo pues estaba siempre haciendo deporte, yo hablan de series y no tengo ni idea, pero sí conozco mucha gente así, ¿cierto? Y pensamos que como eso era lo que se usaba, pues qué problema es que el hijo de nosotros también lo haga y cuando empiezan a aparecer con el tiempo esos problemas es que encontramos esa asociación. Correcto, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para hacer conciencia acerca de esto. Ok. Vamos a ir a la pausa con nuestra frase en Paso a Paso y ya regresamos. Dice la frase, lo primero que hay que hacer es entender que la tecnología ha venido para quedarse. Lo que hay que hacer es enseñarle que esto es una herramienta, no un fin. Frase de Mario Fernández, neurocientífico. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Benjamín, Celeste y Paulina están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hablando de cómo incorporar la tecnología en la crianza, que también creo yo depende un poco de la edad, Susana, de los hijos. Leía también que el uso de la tecnología ya en ellos un poco más grande también les hace sentirse importantes. Cuando pueden manejar un celular, mandar fotografías, mandar información que es relevante para la familia, compartir buenos momentos, también eso les da a ellos un sentido de pertenencia y una condición distinta. Claro, y es que además nos quedamos y nos hemos quedado incluso en el programa y ha llegado el momento de dar un paso más allá de los efectos negativos. Si vamos a incorporarlos a la crianza, ¿qué es todo lo que puede aportar la tecnología? Sí, que también tiene cosas muy buenas. Sí, exacto. Y cosas positivas, por ejemplo, los videojuegos. A veces encontramos videojuegos que nos permiten también desarrollar toda esa parte visoespacial, de la atención. Yo creo que es dependiendo, ¿no? Que lo hemos venido hablando en el transcurso del programa, del tipo de contenidos que estamos seleccionando y eligiendo para que nuestros hijos estén jugando o estén viendo. También hay tutoriales. Después de los dos años, eso sí queda súper definido. Así es, así es. Bueno, el sentido de pertenencia que tú dices, pues claro, como generalmente tenemos chats en los WhatsApp de familia, donde cada vez nos sentimos más cerca, ¿sí? A pesar de que tengamos tíos o primos que están lejos. Entonces creo que eso permite también tener una cercanía con ellos, ¿no? Esos videos, esas fotos, eso hace que podamos ir cultivando ese sentido de pertenencia, reconocimiento que para los adultos es muy importante. El tema del contenido en este tema, Valga, la redundancia es clave. Leía yo preparando el programa que hacían una comparación que me pareció bien llamativa con el tema de la lectura. Pues leer El Señor de los Anillos, donde se matan un montón de personajes, yo no lo he leído, pero también es meterse en un cuento de violencia, que a veces satanizamos un poco la tecnología de cuenta de ese tipo de contenidos, pero vuelve a lo mismo. O sea, ¿qué lee el niño de acuerdo a su edad? Y ¿qué consume también en la pantalla de acuerdo a su edad? Finalmente leyendo tampoco se está moviendo. También está perdiendo esa posibilidad de conectar esas otras neuronas que se dan a través del movimiento. Y ahí es donde hay que priorizar entonces ese contenido del que hemos venido hablando. Sí, correcto. Y es que lo que pasa es que utilizamos también este tema de la tecnología de los dispositivos digitales como niñeras. Entonces, como son las niñeras, entonces yo te lo entrego para que te entretengas y de esa manera yo puedo hacer otras cosas. ¿Pero qué es lo que lo hace tan adictivo? ¿Por qué no pueden parar? ¿Por qué es tan fácil cerrar un libro? ¿Por qué es tan difícil que apaguen un dispositivo? ¿O que lo apaguemos? Decía yo, a mí me cuela la noche y tengo mil cosas para hacer y yo no puedo. Entonces, o sea, si estoy ahí pegada, no, es imposible. Pues resulta que muchos estudios han demostrado que el uso de pantallas hace que liberen el cerebro unas sustancias químicas. Hay unos neurotransmisores, uno de ellos se llama dopamina, que es la misma sustancia química que se libera cuando las personas están consumiendo drogas. Y eso es lo que hace que sea tan adictivo, eso genera placer. Entonces, como genera placer, cuando se apaga en el cerebro dice quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, eso es un tema biológico. Debería me echarle un poquito de dopamina a las clases de matemáticas. A ver, después de vida me gustan. Sí, sí. Ahora estábamos mencionando como, perdón, una serie de tips para regular y usar favorablemente la tecnología. Uno era, digamos, dejar el televisor de atrás como de una especie de sin fin ahí rodando y nosotros, aunque no creamos, el cerebro se conecta y se deja atrapar en algún momento por ello y cada vez va queriendo más. A veces escuchamos adultos que no logran dormirse sin el televisor prendido, lo necesitan y es justamente consecuencia de hábitos como esto. No tener el televisor o algún dispositivo dentro del cuarto, que también, además de que no podemos controlar el contenido, pues hace mucho más fácil el acceso. Pues es como darles todas las facilidades para que lo tengan. ¿Qué más hay? Claro, otro tipo, otra recomendación es no conectar los celulares o las pantallas, pues las tabletas en la habitación, sino procurar elegir un lugar común en la casa, por ejemplo, la sala, la cocina o la biblioteca, para cargar estos dispositivos móviles. No se alcanza a imaginar la cantidad de personas que se acuestan, sobre todo en adolescentes, que se acuestan tipo dos, tres de la mañana, precisamente porque tienen la tentación, como tienen el celular ahí al lado, o la tableta, entonces se quedan mirando cosas, contenidos, Facebook, todo ese cuento. Cada que le usan una notificación, fin, ha entrado dormido y ha dormido. Exactamente, entonces una recomendación es esa que carguen esos celulares en otro lugar. Cargando el celular fuera de la habitación. Ajá, sí. Eso es muy importante. Ya están diciendo allí señalos que se nos ha acabado un poco el tema, pues yo creo que... Notificación, una notificación ahí. Finalmente hay que concluir con este tema de encontrar el balance y pararle muchas bolas al contenido. Y yo creo que otra cosa importantísima es definir junto con ellos reglas para el consumo de estos dispositivos. Sí, correcto. También evitar utilizar los celulares cuando estamos comiendo. Ajá. Sí, porque también tendemos a mirar precisamente que son una notificación. Entonces nos estamos perdiendo de un momento muy importante de compartir con nuestros hijos, hablar, conversar y escuchar. Y definir entre todos la familia como un tiempo de cero conectividad. Así es. O sea, entre tal y tal hora o por la noche o cuando estemos aquí todos juntos. Cuando estemos todos juntos. Y la ley aplica para todos. O sea, es difícil hasta para nosotros regularnos ahora para un niño que no tiene límites y que está siendo educado por nosotros. Pues este tema tiene mucho por hablar, nos preocupa mucho. Es muy difícil eso de cero pantallas antes de los dos años, pero las consecuencias, realmente hay estudios que las muestran, que las confirman y que aparecen es a largo plazo. No inmediatamente, nos confiamos mucho de eso. Así que pues habrá que encontrar estrategias, estar un poco más presentes y más disponibles para los niños para que ellos encuentren otras alternativas por encima de la tecnología. A Susi, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y nosotros nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mucho acompañamiento en las redes, en las pantallas, en los videojuegos. Y ya mañana nos vemos con otro paso a paso. Yo mañana no estoy, pero aquí lo dejo bien acompañado. ¿Cómo que no? No. Voy a estar... Nos vamos conectando, nos vamos conectando. Presentando las Olimpiadas Municipales. Así que por aquí dejo a Leito, bien encargado de la dirección del programa. Nos vamos conectando, nos hemos cuidado. Chao, chao. Chao, chao.